El proyecto TransGAN ha estudiado los grupos juveniles de calle, las llamadas bandas, en 12 ciudades del sur de Europa, norte de África y las Américas, desde el punto de vista de la resolución de conflictos por medios creativos, culturales, usando la música, el arte y la mediación informal, que desde nuestro punto de vista es más efectivo y sostenible en el tiempo que las medidas punitivas que se acostumbran a dar desde una perspectiva criminal. También tenemos que combatir iniciativas que activamente intentan de estigmatizar a pandillas. Tomen esa foto detrás de mí, por ejemplo. Es una foto que sale de El Salvador. Los pandilleros ya no se tatúan en El Salvador. Tienen como varios años de no tatuarse para no ser vulnerables. Entonces, esta foto ha sido hecha con pandilleros que ya estaban encarcelados. Por eso que una cosa que sale muy fuertemente del programa TransGAN es el hecho de que tenemos que combatir a estas iniciativas que activamente estigmatizan y de manera falsa a pandilleros. Creo que la perspectiva de género en general en el tema de pandillas, de investigación en pandillas, aún hay mucho que poder investigar. Entonces, creo que lo clave es poder empezar a ampliar este campo de investigación sobre el rol de las mujeres, no solo dentro de los procesos de violencia, de estas estructuras, sino también a nivel de los procesos de mediación. En el caso de El Salvador, hemos trabajado una experiencia socio-artística cultural llamada Orquesta de Cuerdas, donde mujeres de ambas pandillas, tanto de la AMS como del Barrio 18, han empezado a trabajar procesos de prevención de violencia en centros educativos con otras mujeres jóvenes. Lo que hemos visto como fenómenos un poco nuevo después de la Révolution, es justamente todo lo que se trata de la economía económica. Y hasta hoy, hubo un gran movimiento de jóvenes chámeas, y también de jóvenes diplomas chámeas. El rol de mediación, en el sentido de que, solo que de tomber en la violencia para revendicar este derecho a la empleo, hay una negociación con los representantes de los ministros, etc. Y es gracias a este movimiento que no hubo ningún acto de violencia. Cuando hay una política de inclusión, en contra de una política de exclusión, tenemos la posibilidad de trabajar con ellos, bueno, sobre, no solamente unos meses, pero sobre una década o años, pero necesitamos una política que es consistente, ¿no? Que no tenemos una política o un programa, por ejemplo, que dura más o menos seis meses o un año. No, necesitamos una política que consiste en cinco o seis años o diez años, una década, y seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.